Oigan, es que el otro día estaba yo con mi chica que me hace el manicure. Estábamos platicando, Valeria, y me decía, oye, Marta, tú que todo sabes, ¿por qué ya no me alcanza igual? Entonces le digo, ¿cómo? Me dice, mira, yo antes iba con 500 pesos al súper y me alcanzaba bastante bien para la comida de la semana. Pero ahora ya no solo no me alcanza para ir al súper con los 500 pesos, ahora tengo que ir al mercado. Que es más barato. Y en el mercado, compro lo mismo que compraba con 500, nada más que ahora pago 800. Y le dije, déjame buscar a Valeria Moy para que nos explique. Exacto. Entonces, Valeria Moy, ¿por qué ya no nos alcanza como antes? Tú que eres economista, dámelo en peras y manzanas. Hemos intentado hacer este programa varias veces para que nos expliquen fácilmente ¿qué es lo que está pasando con la economía? Pues mira, esto que te refieren, y creo que es lo que nos refiere todo mundo, sobre todo relacionado con el súper. Y qué bueno que usas el ejemplo del súper y el mercado, incluyendo las croquetas de los gatos. Rebeca, incluyendo. ¿Sabes qué? Nada más te hubiese una cosa, en la comida de los animales no se ahorra. Lo único que te voy a decir. Ha habido desde hace más de un año y medio, casi dos años, un incremento sostenido en los precios. Todo está subiendo de precio. Ese fenómeno se llama inflación. Y yo sé que la inflación, bueno, tiene una definición muy teórica, nos podemos volver a la página del INEGI, ver cómo se hace, bla, bla, bla. Pero creo que no viene al caso. Creo que de las variables económicas, la que todos entendemos, no sepamos o no no sepamos la definición, es justo la inflación. Porque es la que vivimos. O sea, cuando tú vas al súper y ves que los precios suben, hay inflación. Eso es todo el fenómeno. Claro, la pregunta interesante es, porque hay dos, ¿por qué están subiendo los precios? Y hay muchas razones atrás, justo por qué subieron en estos últimos años. Todos queremos entender eso. Pero hay otra razón. Porque si tu salario o tu ingreso estuviera creciendo en la misma proporción, pues no te importaría, ¿no? Si los precios suben 10%, pero tu salario sube 10%, dices, bueno, pues no pasa tanto porque me alcanza para lo mismo. Creo que eso es justo lo que no estamos viendo ahorita. Estamos viendo que los precios suben. Yo creo que lo que vimos a raíz de la pandemia es lo que explica el incremento tan fuerte en los precios. Y los salarios, como suele suceder, no están subiendo al mismo ritmo. Entonces, claro, pues no te alcanza. Y hay un punto muy particular, y eso es lo más interesante del fenómeno que estábamos viendo ahorita, lo más interesante y también lo más triste, que la inflación se está concentrando, la inflación no es otra cosa más que subida de precios, que la inflación se está concentrando en los precios de alimentos, de comida. Y bueno, pues eso evidentemente es lo que más pega cuando uno va al súper, cuando uno va al mercado, y no solo los pega a todos cuando vamos al súper y al mercado, le pega también a los desiles de más bajos ingresos, es decir, a los más pobres, porque la población más pobre, como porcentaje de su ingreso, dedica mucho más a comida que los desiles más altos. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, eso que te refiere la chava que te hace manicure, es precisamente eso. Ok, ahora, abrimos un corchete informativo. Abrámoslo. Ok, ¿por qué ha subido tanto la comida? Va. Primera razón, durante la pandemia bajaron muchísimo los precios. Acuérdate que los precios, pues al final del día es oferta y demanda. Si tú demandas algo mucho, eso sube de precio. Si hay mucho de algo, eso baja de precio, ¿no? Así normalmente y de forma muy sencilla. En la pandemia, pues nos quedábamos todos encerrados, y entonces los precios empezaron a bajar, porque pues no había, no salías, no necesitabas tantos zapatos, ni ropa, ni nada. Entonces todos los precios empezaron a bajar. De repente la economía empieza a abrir, las tiendas empiezan a abrir, la gente empieza a salir, y empieza a ver este fenómeno de ahora o nunca, porque quién sabe qué pasa, no la gente. Me tengo que reponer. O sea, la gente está desesperada por salir. Eso, y entonces sube la demanda, se incrementa la demanda fuerte. Segunda cosa, abre la economía china y rebota muy rápido, la economía china. Y la economía china, pues tú dirás, ¿y a mí qué rayos? Si China está bien lejos, yo vivo aquí en México, ¿no? La economía china es un gran productor y gran consumidor de todo, de todo lo que se produce en el mundo. Entonces si los chinos, si la economía china empieza a demandar más chips, por ejemplo, los chips que se ha comentado mil veces que usamos en el teléfono, bueno, incluso en las tarjetas de crédito que vemos ahí que tienen un bonito chip, si los chinos empiezan a demandar muchísimo, pues empiezan a acabar los chips. Y entonces nosotros ya no tenemos chips y el resto del mundo, ¿y dónde se hacen los chips? Ah, pues se hacen en China los chips. Entonces empieza a haber una escasez y cuando hay una escasez de algo, de lo que sea, se hace más caro. Tercera cosa, y yo creo que eso nadie lo vio venir con la magnitud que lo deberíamos de haber visto venir. ¿Ucrania? Ucrania. La guerra Rusia y Ucrania. A ver, eso está interesantísimo, cuentavientes, porque van a entender por qué la guerra en Ucrania tiene que ver con su ir al súper. Totalmente. Rusia y Ucrania, claro, cuando uno está aquí cómodamente y vas al súper, no te enteras de dónde son los bienes que consumes. Tú vas y echas tus cositas al carrito y se acabó. Bueno, Rusia y Ucrania se les conoce como el granero de Europa. Son grandísimos productores de granos, de trigo y de maíz, sobre todo de trigo. Producen alrededor del 30% del trigo mundial. Y entonces de repente hay guerra entre estos dos países, se bloquea el comercio y no puede salir ese trigo. Y dices, ¿y a mí qué más me da si yo vivo en México, yo compro trigo de otro lado, ¿a mí qué me importa? Bueno, ese trigo es el que se usa para alimentar a todo el ganado en Europa. Y entonces todos los bienes que consumen trigo, o sea, los animales, la carne, la leche, todo empieza a subir de precio en Europa. ¿Qué otra cosa pasa? Rusia y Ucrania, sobre todo Rusia, es un gran productor de gas y de petróleo. Y entonces de repente se cierra el comercio. Y entonces Europa, que consume todo el petróleo de Rusia, ¿qué crees? Ya no tienes petróleo. Entonces le tienes que comprar a alguien más petróleo. ¿A quién le compras? Pues a Estados Unidos. Y entonces el precio del petróleo empieza a subir. Y el petróleo es de alguna forma un insumo que usamos para producir todo lo demás. Y entonces si sube el precio del petróleo y en consecuencia sube el de las gasolinas, empieza a subir el precio de verdad de todo, ¿no? De bienes, alimenticios, de lo que tú quieras. Vamos a dar, ahora sí que the series of unfortunate events. Exactamente. Entonces, sube el petróleo en Estados Unidos porque toda Europa está histérico. Porque no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene gasolina. No tiene petróleo. Entonces, a ver, los gringos dicen de aquí me agarro, sube en el petróleo. Entonces, pues ya la gasolina está más cara. Entonces, en la panadería de por su casa, que antes pagaban cinco pesos por la gasolina por poner un precio para ponerle combustible al horno para hacer el pan, pues ya la gasolina no cuesta cinco, ya cuesta quince. Entonces, el bolillo, pues ya no puede costar dos, ya tiene que costar siete. Así es. Porque ya no salen las cuentas. Así es. Entonces, empiezan a subir todos los costos. Y entonces, por ejemplo, empezamos a ver en Europa, clarísimo, empieza a subir el litro de la leche. Entonces, ¿qué tiene que ver la leche? Si el trigo, ah, bueno, pues las vacas, trigo, leche, ¿no? Y así se empieza a hacer toda esta serie de, literalmente, eventos desafortunados. Es una tormenta perfecta para subir los precios. Tienes incrementos en la demanda, la gente sale a consumir y a comprar. Y por otro lado, tienes choques en la oferta. Hay menos trigo, hay menos maíz, hay broncas con el suministro de petróleo y de gasolina. Y entonces, todo empieza a presionar los precios al alza. Y eso es justo lo que estamos viviendo. Yo creo que ya estamos en un momento donde empieza a bajar y se empieza a calmar la cosa. Pero definitivamente, la subida de precios que hemos tenido en este año y medio ha sido gigantesca. No solo en México, en Estados Unidos y en Europa y en grandes partes de Latinoamérica, el incremento en precios ha sido brutal. Gracias, Putin. Gracias. Gracias, China. Gracias. Así es. Ok, pero no vamos a dejar ya. Bueno, y al COVID también échale un poquito de culpa. Sí, exacto. Otra vez. Gracias, China. No, no es cierto. A ver, la pregunta que me habían hecho era por qué no me alcanza, cosa que ya explicó Valeria Moy. Pero hay otra variable que salió ahorita en Twitter que dices, a ver, entonces los precios suben, pero a ti nadie te subió el sueldo. ¿Por qué no han subido los sueldos? Ah, bueno, pues es que ese es el tema, ¿no? Han subido algunos sueldos. Este gobierno se la pasa hablando además del incremento en el salario mínimo, que sí es importante, pero hay que decir que más de la mitad de la población que trabaja lo hace desde la informalidad, o sea, el salario mínimo solo aplica a los trabajadores formales cuyo salario está determinado en salarios mínimos, o sea, que si no estás en ese conjunto, pues no ha subido tu salario. ¿Y qué porcentaje de la población? Es poquitito. Claro. Ahora, una cosa importante. Tú imagínate el año pasado que la inflación fue de alrededor de 8%, 9%. ¿A quién le subieron el sueldo, el salario? 10%. Nada más para mantenerte tablas. Pues yo creo que a muy poca gente, ¿no? Este año el último dato de inflación está alrededor de 5%. ¿Te subieron este mes nada más el salario 5% para compensar la pérdida inflacionaria? Pues no, entonces por supuesto que el ingreso se va deteriorando, o sea, no va subiendo a la par de lo que van subiendo los precios, obviamente te va alcanzando para menos. Hace poquito, la semana pasada, salió una encuestota que hace el Inegi, que se llama la Enig, donde le preguntan a la gente cuánto gana, cuál es su ingreso y cuánto gasta. Y tenemos diferentes cortes. Hace cada dos años es una encuesta gigantesca. Y si vemos lo que reportó la gente ganar en 2022, que es el último dato que tenemos, subió 0.2%, o sea, nada, 0.2% respecto al ingreso de 2016. O sea, en seis años, el ingreso de los mexicanos, en seis años, Marta, el ingreso de los mexicanos se ha mantenido prácticamente tablas. Pues, obviamente, ¿cómo te va a alcanzar? ¿No? Evidentemente, ¿cómo te va a alcanzar? Pues, tiene muchísimo que ver con el desempeño económico de la economía mexicana. Este año estamos todos muy contentos porque la economía mexicana va a crecer alrededor del 3%, cosa que a mí me da muchísimo gusto, pero apenas nos estamos recuperando de la pandemia. Se nos olvida que México fue, es una de las economías, uno de los países que más se tardó en recuperarse del choque brutal que vivimos en la pandemia. Fue también de los países que más cayó, cayó 8.4% en 2020. Es la segunda caída, el segundo choque en la producción más fuerte en México desde 1932, nada más para que nos demos cuenta del trancazo que se vivió en 2020. Y luego, el año siguiente, 2021, la economía mexicana creció 5%, pues no te recuperas. Y luego, el siguiente año creció un poquito más, pero tampoco nos recuperamos. Apenas nos estamos recuperando en términos de producción, de la cantidad de cosas que se producen en la economía a lo que teníamos hace 4, 5 años, pues así no se puede. ¿Es un comparativo para tener referencia de algún otro par de México y Latinoamérica? Vamos a usar, me parece importante usar ahorita Estados Unidos. Estados Unidos, el año de la pandemia cayó 3.5%, ¿no? Y al año siguiente se recuperó, así, el mismo, o sea, justo al año siguiente se recuperó y creció respecto a cómo estaba antes de la pandemia. Algunas economías como España, Italia, se tardaron más, pero en términos generales, México fue de las más tardadas en recuperarse, entonces, pues eso evidentemente te va generando un rezago en la población. Ah, porque además eso es otra cosa. Yo te decía, el PIB apenas ha crecido, apenas está recuperando, pero somos más mexicanos, ¿no? Somos mucho más millones de mexicanos, porque eso sí, no crece la producción, o sea, el tamaño del pastel no crece, pero sí hay más comensales de ese pastel, ¿no? Claro. Ok, vamos con la segunda gran duda que tienen muchos. Oye, ¿por qué dicen que vamos tan mal económicamente en México? Si el dólar está regalado. Yo creo que son dos bichos distintos. Tenemos el dólar, que es el tipo de cambio, y la economía, que es algo infinitamente más grande que el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, a mí me gusta explicarlo como un precio, literalmente como si fuera el precio de las manzanas. El tipo de cambio es un precio y depende de la oferta y de la demanda de dólares o de pesos, ¿no? Hoy México, los bonos de México, por ejemplo, los CETES, la deuda gubernamental de México, paga alrededor de 11.25% de interés. Es decir, si tú pones tu dinero en CETES, tendrás 11.25% de interés al año. Los bonos similares, comparables, en Estados Unidos están pagando alrededor de 5.25%. Entonces tú dime, ¿ves un país que te paga o a México? Pues ahí está, ya tienes la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entran dólares o salen dólares? Pues entran dólares y en términos de oferta y demanda, ¿qué está pasando? Están ofreciéndose más dólares y ¿qué pasa cuando se ofrecen más, no sé, manzanas? Pues las manzanas se hacen más baratas. Si se ofrecen más dólares, pues los dólares se hacen más baratos. Pero ¿es porque no está saliendo tanto dinero fuera de México? No, es porque estamos pagando un montón de interés. Estamos pagando una tasa de interés muy alta. Entonces tú imagínate que eres un fondo de inversión, es más, ni siquiera eres una persona, eres un fondo de inversión que opera, no sé, en Luxemburgo, en Qatar y tienes ahí los millones de dólares que tienes que distribuir y buscar alguna inversión que te pague una buena tasa de interés. Y estás viendo si lo pones en México, en Estados Unidos o quizás en economías similares a México para que no haya líos en la comparación. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, ¿cuál se ve mejor? ¿Cuál pinta mejor en términos de todo que México? México se vuelve la estrellita marinera en términos comparativos con otros países de Latinoamérica. Vamos a ver si Valeria Moy pasó la carrera de economía en el ITAM con 10 o de panzazo. Macro economía 2. De panzazo. Es la materia que doy, macro 2. Sí, sí, macro 2, exacto. ¿Por qué podemos, voy a tener que pochear, ¿por qué podemos afford un 11.25% de tasa? No, no. ¿Por qué no podemos dar el lujo, no es el lujo? ¿Por qué nos alcanza para dar una tasa de 11.25%? Esto está buenísimo. No nos está alcanzando, que ese es el tema, porque los intereses... Había chino encerrado ahí. Obviamente, porque... Espérame un segundo, espérame, déjame profundizar en esto. Si Estados Unidos, que es una de las economías más importantes a nivel mundial, no le alcanza más que dar un retorno del 5.6%, ¿cómo nos alcanza en México para dar 11.25%? Pues estamos pasando aceite. Cada mes que nos da la Secretaría de Hacienda el resultado, el update, pocheando, el update de las finanzas públicas, vemos que cada día le dedicamos más recursos, más dinero, a pagar los intereses, porque, claro, lo que le dedicas a pagar intereses cuando la tasa es 11.25%, 11.50%, pues es significativamente más que la que le dedicas cuando tenías una tasa de 4 o 5. Entonces, hoy por hoy, en estas fechas, las cuentas públicas están bastante estiradas porque estamos pagando muchísimo más de intereses sobre la deuda de lo que habíamos contemplado pagar, porque no es que lo podamos afford o no, es que lo tenemos que afford, o sea, lo tenemos que pagar porque es un compromiso financiero. Entonces, a lo mejor pagas eso, pero ¿qué crees? Ya no te alcanza para pagar medicinas en hospitales, o ya no te alcanza para poner otra escuela, o ya no te alcanza para acá. Ya entendí, vamos a desmenuzar esto. Entonces, tú le prometes a la gente, invierte, el CETES, por ejemplo, te vamos a pagar 11.25% de interés. Entonces, todo el mundo mete su lana. Tú ya te contemplaste que le vas a estar pagando a tu cliente el 11.25%. ¿De dónde sale ese dinero? De tus impuestos. De tus impuestos. De tus impuestos y de todos tus cuentamentos. Entonces, por estar pagándole los intereses 11.25% a la lana que metió Rebeca, pues, yo tengo menos dinero en la polla. Y entonces, la polla que yo podría haber usado para comprarle medicinas a los niños, o... Lo que tú quieras, escuelas. Libros de educación pública decentes. Sistema de salud. No hay. Pensiones. No hay. Pero entonces... Pero a ver, espérame, la tasa de interés en sí misma no debería ser un problema si tu país está creciendo muy bien. O sea, si el crecimiento de tu país va muy bien, no tienes bronca en pagar. O sea, porque la deuda en sí misma no es ni buena ni mala. Y uno la puede pagar a la tasa de interés. Si tú la puedes pagar, no tienes bronca. Sí, pero si la puedes pagar sacrificando otras cosas... Por supuesto. Y ahorita estamos sacrificando otras cosas. Desde luego que estamos sacrificando otras cosas. Ahora, ¿por qué ha subido tanto la tasa de interés en México? Que creo que esa es otra pregunta interesante. La tasa de interés en México, que ahorita está muy alta, y por cierto, la semana que entra hay otra vez decisión de tasas de interés, la determina Banco de México, la tasa líder, la tasa como objetivo, la tasa referencia, ¿no? Y Banco de México tiene como único objetivo controlar la inflación. Es su único objetivo, por ley, es controlar la inflación. ¿Cómo controla la inflación Banco de México? Porque a Banco de México lo que más le preocupa es que la moneda pierda valor. Esto que hablábamos hace ratito de la inflación del 9%, lo que cuesta el súper, bueno, eso le preocupa mucho a Banco de México. ¿Cómo le hace Banco de México para bajar esta inflación? La única herramienta que tiene, o prácticamente la única herramienta que tiene, es subir tasas de interés. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver la tasa de interés con esto? Ah, pues entonces te vas a CETES, dices, bueno, en lugar de gastar, en lugar de irme de viaje, en lugar de comprar este coche, en lugar de irme al súper, en lugar de hacerme manicure, meto mi dinero a CETES, no gasto, y dejo que la demanda se afloje un poquito, dejo de demandar bienes y servicios, dejo de comprar un ratito, y en ese momento la inflación va a empezar a ceder. Y eso es lo que ha estado pasando. El Banco de México ha estado subiendo tasas poco a poco, poco a poco, con la idea de que la inflación empiece. Y si vamos a todos a invertir, cosa que hablábamos el otro día con Sofía Macías. En lugar de gastar. En lugar de gastar. Así es. Entonces, si gastas menos, hay menos demanda, los precios bajan. Así es. Y todos somos felices. Todos somos felices. Pero no se preocupen. Nobody dies a virgin, life fucks us all. Qué bonito, qué bonito. Nadie se muere virgen, la vida nos jode a todos. Pero ya entendí la cadenita. Ya ves. Ya entendimos la cadenita con los cabientes. Muy bien. A ver, algo más que necesitemos saber importantemente. Tipo de cambio. Me parece bien importante decir el tipo de cambio. Todo el mundo anda muy contento. O no sé si todo el mundo anda muy contento, pero hablamos todo el tiempo de tipo de cambio. Yo creo que la conversación ahora es, ¿ya viste el dólar? Está por debajo de los 17. ¿Ya viste el dólar? Yo creo que tenemos que regresar a eso. El dólar es un precio. Y hay a quien beneficia y a quien perjudica. Si tú te vas a ir de vacaciones este verano o ya te fuiste, te salió muy barata tu vacación porque los dólares están muy baratos. Pero si tú eres exportador y eso es bien importante porque en México, México es una economía muy exportadora. En México producimos muchísimos bienes y servicios que exportamos. Hay muchísimos bienes agrícolas que exportamos. Somos un gran exportador de coches. Todo eso que exportamos, tú imagínate, el que exporta recibe dólares pero lo cambias por mucho menos pesos. Entonces, el sector exportador está verdaderamente pasando aceite con un tipo de cambio tan fuerte. Y la gente que recibe remesas, pues en lugar de recibir, no sé, 19 pesos por dólar, 20 pesos por dólar, ahora está recibiendo menos de 17 pesos por dólar y pues también, evidentemente, está habiendo una disminución. ¿De qué te ríes? Cuéntamelo. Le mandan mensajes de amor. Ándale. Telvina dice, oye Marta, y todo esto que está platicando Valeria Moy, lo tiene publicado en algún lugar para mandárselo a mi jefe ahora que le pido un aumento de sueldo. Que se lo pida, rápido. 100 por ciento. Este, oye, dicen aquí, ¿y quién determina ese 11 por ciento? Banco de México. El Banco de México. Banco de México es quien decide la tasa de interés y, bueno, decide una tasa líder, una tasa de referencia y ya a partir de ahí todas las demás tasas se van moviendo. Claro. Oye, dice aquí Teno, yo no estoy de acuerdo con Valeria Moy, el aguacate y los limones no tienen nada que ver con los factores que mencionó. No, el aguacate y los limones, pero esa persona que te dijo eso seguramente tiene, sabe, que el aguacate y los limones suben de precio por razones relacionadas con otros temas mucho más sordidos que no nos gusta hablar que es crimen organizado e inseguridad, ¿no? Por supuesto que esos bienes suben de precio. Oye, pero escuchen esta joya, la Coneval que actualiza mensualmente el valor monetario de la canasta básica que es el grupo de productos que necesitas para la nutrición esencial de cualquier persona que tiene que ver con trigo, maíz, arroz, cereales, carne de res, cerdo, leguminosas, leche, queso, huevo, carnes, frutas, pollo, verduras, pescado. En agosto del 2020 el valor de esa canasta eran 1,702 pesos. Junio 2023, 2,179. Estamos hablando de casi 450 pesos de diferencia. Y justo con ese dato que acabas de mencionar el Coneval mide la pobreza porque lo que mide no es únicamente el ingreso, no mide si recibiste mil, dos mil o tres mil pesos, mide para qué te alcanza con tu ingreso. Ese dato que acabas de dar es el que se usa, el que usa primordialmente el Coneval para ver para cuánto le alcanza a las familias de este país. Puedo contratarte en una segunda ocasión después de haber consultado con Carlos Loret. La pregunta que te voy a hacer y que quiero entender es, parte de la gran ilusión que teníamos muchos mexicanos era que no hubiera esta brecha de desigualdad que tenemos en México. Voy a invitar de regreso a Valeria Moy porque quiero preguntarle específicamente ¿hay menos pobres en México hoy? ¿Sí o no? Invítame después del 10 de agosto porque es el día que el Coneval saca los datos. Me fascina. ¿Ya estás? Contratada. Valeria Moy por si le necesitan pedir aumento de sueldo a su jefe y explicarles por qué ya no les alcanzan. Ya quiero ver ahorita voy a llegar yo y todos me van a pedir aumento de sueldo Marta. Es en Twitter Valeria Moy con Y al final en Instagram Valeria Moy MX y este tienes un podcast ¿no? Peras y manzanas tú dijiste justo explicarnos peras y manzanas. Oye qué buena qué buen título de un podcast. Así es. Es que ¿saben qué? Si no son peras y manzanas no sirve. No entendemos. Y no es fácil una mujer y se lo acabo de decir fuera del aire con la capacidad de sintetizar y simplificar cosas muy complejas como Valeria Moy. Por eso tiene un podcast que se llama Así como suena MX Peras y manzanas. Peras y manzanas. Perfecto. Serás Valeria Mua. Mua. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.